A ver, Rosana Huiza, ¿tú sabes lo que es un Vez y lo que son los Vezios? ¿Un? ¿Un Vez? No. ¿Y los Vezios tampoco? No, no, no. Mira, te lo voy a explicar. A ver. Vez es el sonido del cerebro cuando piensa. Los Vezios son la energía del pensamiento, la parte tangible de lo intangible, un sonido irreconocible cargado de sentido. Cada vez que suena un Vezio es como si la tinta de una pluma recorriese un folio en blanco, dispuesto a ser invadido por infinidad de pensamientos, opiniones, sueños o reflexiones. No me digas, no me digas que no es bonito, ¿eh? Qué bonito. Y llamarle a un diario Vez, es que eso es muy original. Muy original. Vamos a saludar a Juan Manuel Zafra, que es el director del diario Vez.es. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tuvisteis que echar muchas tardes para conseguir este nombre, ¿eh? Bueno, tuvimos que gastar unos cuantos Vezios, darle vueltas al cerebro y a las neuronas. Bueno, no se ha debido de ir muy mal cuando ya ayer se celebraba ese primer año de existencia en una fiesta que se hacía en el Palacio de las Alajas, y aprovechando la ocasión, el movimiento Responsabilidad Social Crea Cultura, impulsado por A3 Media, pues apoyado este primer año del diario con el patrocinio de un concurso, que tú nos vas a contar y que nos vas a decir que además estaba inspirado en la creación de textos, reflexionando sobre la creación cultural y la propiedad intelectual, cosa que a mí me gusta mucho. Sí, pues sí. Lo primero, agradecer al Grupo A3 Media el apoyo y la colaboración, y desde luego a la iniciativa de Crea Cultura, que es un reconocimiento a quienes nos dedicamos a esto del vecio y a la creación cultural, desde luego, y a la información y a la intelectualidad. Y más en un día como hoy, ¿no?, que nos hemos llevado esta sorpresa y vemos como hay pecios, vamos a decir pecios, por no decir necios, que triunfan por el mundo sorprendentemente. Hay vecios muy perdidos también. Sí, 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 hay mucho despistado. Bueno, lo que efectivamente Vez.es cumplía su primer aniversario y Crea Cultura, el Grupo A3 Media, pues nos reconocía la iniciativa, la puesta en marcha de un nuevo medio de comunicación digital, y por tanto un paso más en lo que es el desarrollo de la creación y de la propiedad intelectual y de la creatividad, y organizábamos conjuntamente un concurso en el que premiábamos los comentarios más creativos, más innovadores, más en defensa de la propiedad intelectual, como digo, y de la creatividad. Los vecios, como habéis escuchado, son la unidad de medida de la actividad del cerebro, y premiábamos a aquellos que demostraran que se había puesto mayor dedicación y que mayor cuidado y mejor trato dispensaran a la creatividad. ¿Te acuerdas de algún ganador, Juan Manuel? ¿Perdón? ¿Te acuerdas de algún ganador, de alguien que...? Bueno, lo que hemos organizado durante seis semanas, hemos ido proponiendo diferentes temas, sobre esos temas los usuarios, los lectores de db.es, hacían sus opiniones, sus comentarios, sus propios artículos. De esas seis semanas decidimos dos finalistas, y de los doce finalistas elegimos seis, que ayer salieron como resultado del voto popular, pues salió una ganadora, que además es una alumna de la Universidad Carlos III, a la que le entregamos el premio y estuvimos hasta altas horas celebrando. Juan Manuel, el objetivo es hacer reflexionar a la gente de la importancia que tiene la propiedad intelectual, a la que, por desgracia, está poco valorada, ¿no?, o muy mal valorada. Sí, bueno, lo sufrimos todos, ¿no?, y en particular los medios de comunicación, también vosotros. En primer lugar, estamos muy poco valorados en conjunto, ¿no? Desgraciadamente, esto del periodismo independiente y crítico, pues empieza a resultar una rara avis, y en segundo lugar, los ciudadanos, pues nos han perdido el respeto, quizá también un poco por culpa de algunos que se han desviado en el ejercicio de la profesión. Y luego, por hacerlo extensivo a lo que es la propiedad intelectual, pues por desgracia, el entorno digital se ha convertido en un supermercado en el que cada cual y cada uno puede coger los productos y llevárselos sin pasar por caja, cosa que ocurre cuando se trata de creaciones intelectuales sin el más mínimo pudor y casi sin consecuencias, desgraciadamente, y no ocurre en el mundo tangible. A nadie se le ocurriría ir por la calle y coger el primer coche que le gusta y, en cambio, en el entorno digital, pues cualquier creación se coge, se corta, se pega y se lleva al espacio que hasta ahora uno le apetece. Pues está bien, que de vez en cuando, bueno, pues que haya alguien que haga ahí un poquito de Pepito Grillo y que nos cuente todo esto. Juan Manuel Zafra, director del diario Beth.es, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena también a Creacultura de A3 Media y el año que viene volvemos a conectar. El año que viene o, si no, antes. Venga, antes, lo intentamos. Un abrazo. Tenemos Pepito Grillo. Hasta luego, enhorabuena. Chao. Aquí en La Onda.